Estamos con Flores Víctor Fernández, el gran ganador de Bucarest, de la primera categoría. Se enfrentó contra Juan Manuel Moreira. Bueno, vecinos Víctor, el partido duró 3 horas. Un partido árbol, un partido larguísimo. Juan Manuel es un batallador, las corre todas. Muy difícil, la verdad que puede funcionar un poquito más otra vez. Lo habíamos jugado la semana pasada y me había ganado un 2-7. Y por suerte pude revertir el partido entero que fue favorable para él. Víctor, contanos cómo estuviste vos en la cancha, tranquilo. Cómo lo viste rival y cuáles fueron tus golpes, digamos, de la noche. Creo que al revés. Creo que al revés, el revés con Tom Cruzado. A mí se lo esperaba la semana pasada. Fue con muchos slides. La velocidad de Proletán me superó y volaba mucho en mis slides. Hoy esté por jugar revés con Tom Cruzado y paralelo. Creo que fue una clave. Creo que fue una clave y atacar lo más que pude. Él tiene un muy buen espacio y está siempre encima de la pelota. Pero bueno, con suerte he disfrutado. ¿Ya habías jugado con él alguna vez o es la primera que te enfrentas contra él? No, no. Habíamos jugado la semana pasada. Me había ganado un 2-7. No me he contado la vuelta nunca. Hoy estoy partiendo un poquito más a mi favor. Pero como él es un jugador que no se entrega nunca. Digamos que le contaste la vuelta al partido. Ya de haber enfrentado, ya estuviste analizando los golpes de él. Exactamente. Todo el sistema. La ruta pasada me sirvió para analizar un poquito cómo juega a Manuel. que tiene muy buenos drive cruzados, otra vez paralelo. Tiene muy buenos golpes. Hoy por suerte pude pegar un poquito más el juego. Fue un poquito más agresivo. No puedo atacar más y creo que eso fue la clave. Bueno. ¿El saludo para quién? Para la familia, amigos. Para mis hijos. Para mis hijos. Para quien juegas. Y para Tomás. Bueno Víctor. Muchas felicitaciones. Y ahora la gran final. La gran final. Sí. Creo que juega el número uno Milton. No sé con quién le toca. Pero bueno. Milton siempre es el favorito. O sea que ahora estamos por el veremos. Para ver quién nos toca, ¿no? Sí, sí, sí. Sé que Milton es favorito en todos los torneos. Así que, bueno, nada. Hay que esperar a ver quién es el final. Bueno Víctor. Muchas felicidades. Y bueno. Nos veremos en la final. Segundo. Gracias.